El Centro de Atención a Emergencias que sería edificado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto con costo superior a los 80 millones de pesos no se llevará durante el 2018 en razón a que los recursos que se tenían para este proyecto fueron redirigidos y pospuestos para la atención de los desastres propiciados por los sismos registrados meses atrás, reveló José Luis Blanco Pajón, delegado de la Conagua. Hay algunas cosas que lógicamente se tenían gestionadas como esto, como el Centro de Atención a Emergencias que se iba a hacer en Carrillo Puerto, o sea que está planeado para hacer en Carrillo Puerto, pero ustedes saben que el año pasado con lo que sucedió de los temblores se tuvo que meter mucho recurso para restablecer todas estas zonas y nosotros mismos estuvimos allá en las zonas de desastre ayudando con la edificación de casas, con la demolición de casas. El delegado de la Conagua detalló que el proyecto del Centro de Atención a Emergencias ya cuenta con el terreno para su edificación en el municipio Maya de Felipe Carrillo Puerto, no obstante la primera fase del proyecto que ya estaba aprobado, que era la construcción del edificio y el barriado del lugar, podría demorar incluso hasta el próximo año. Lógicamente el gobierno federal dispuso de los recursos que se tenían planeados, se fueron, no sacrificando, sino posponiendo, redireccionando recursos, pero posponiendo algunos proyectos. Entre ellos está el radar que estaba en vías de realizarse, lo mismo que el centro de atención, iniciar el centro de atención a emergencias en Carrillo Puerto, que seguimos luchando para que se pueda llevar a cabo. Dijo que el proyecto consiste en un inmueble habilitado con todos los equipamientos para atender cualquier tipo de emergencia, desde las herramientas como personal y vehículos habilitados para enfrentar alguna contingencia climatológica. Dijo que el proyecto está en vías de realizarse, desde las herramientas como personal y vehículos habilitados para enfrentar alguna contingencia climática.